Soy Iron Man El más guapo El más indestructible El más fuerte ¿Qué me miras, abuelita de la chilindrina? Soy Iron Man Más poderoso que Superman Pronto Perdón, Superman Soy Iron Man Y en las mañanas, guachimán No me mires, cantinfla de puno Tú tampoco, biberón de dinosaurio Y tú tampoco, cepillín, ya te vi Iron Man Iron Man, ¿sabes qué? Estoy molesto Porque creo que Jolly ha metido un patadón a este muñeco Mira cómo lo he dejado No, su cara es así Además, ¿sabes qué, Iron Man? Estos muñecos huelen horrible Este huele a podrido Este huele a triquina Este huele a puro tokus Este ya ni olor tiene ¿Qué pasa, barrio? ¿Qué pasa con mi gente de casa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahorita te voy a despeinar? Cuidado, ah Agarra tu bebé, agarra tu bebé Agarra tu bebé, causa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Iron Man? ¿Qué viene acá? ¿Qué más guapo? ¿Qué pasa? ¿Qué te pones, chorro? ¿Vas a jugar pelota? ¿Qué pasa, compadre? ¡Habla algo, picados! ¡Habla algo! ¡Ya está! ¡Nada más! ¡Yo soy los superhéroes! ¡Oh, qué emoción tan grande! ¡Oh, oh! ¿Este es la Pipa Pig o un submarino de San Chamayo? ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡El loco Vargas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Superman! ¡Oh, está bien viejito! ¡Hasta el pelo se le está caendo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Este es el increíble Hall o el macetero de Tarzán! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Un muñeco andino! ¡No quiero este juguete! ¡No! ¡Oh, la chiringrera le están saliendo bigotes! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien viejita! ¡No! ¡Este muñeco! ¡Este quiero! ¡Este! ¡Ahí está bien, v maten! ¡Oh! ¡Ahí está年 duelem! ¡Ahí está! ¡Ahí está! en pleno desarrollo. Ahora soy yo. Vamos, Pippa. ¡Vamos, Pippa! ¡Vamos, Pippa! ¡Vamos, Superman! Este va por mi gente de Tablá del Urín. Te voy a sacar la chochoca. Ahora vas a saber. Yo te voy a destruir y voy a imitar chicharrón a cada uno de ustedes. ¿Qué vas a destruir, oye, Superman de cono? Escúchame. Pero de cono sur, de Villa María de Trunfio, tierra, distrito de triunfador, así te voy. Ojalá no tengas triquina nada más. Te voy a destruir, oye, Pantera de Zaperoco. Ahora vas a ver. Te vas a destruir. Déjame tomar vuelo. ¡Vamos, Pippa! ¡Más vuelo, más vuelo! ¡Vamos, Pippa! ¡Eso! ¡Hale, calzoncillo chino! ¡Hale, calzoncillo chino! ¡Sentí que me ahorcaron! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Ganó la Pipa! ¡Ganó la Pipa! ¿No qué? ¿Ganó la Pipa? Oh, Pipa. ¡Pipa! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Pipa! Vamos, Joel, vamos, vamos, Joel Vamos, Joel No le perdí, no está caminca Vamos, Lentejita, confiamos en ti Vamos, Ekeko, con fuerza, vamos Voy a pelear con Joel o el hijo de la máscara, no sé ¿Por qué te agachas? Ya que no hay efecto ¡En el ojo! No lo dejes así, mira, mira su carita triste, no lo dejes así ¡Eso! 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 ¡La última pregunta! ¿Es verdad que el Superman y Iron Man son amantes? ¡Sí! ¡Este! ¡Mentira! ¡Sí, di la verdad! ¡Mentira! 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 ¡Súperman no es mi amante! ¡Ah, no! ¡Súperman es mi esposa! ¡Gracias!